¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Espero que se miren y que se les estén pasando genial el día de hoy Hoy un nuevo video tutorial en el cual les voy a enseñar a cómo invitar a usuarios a nuestro clan que tenemos Lo cual es bastante fácil y bien sencillo Primeramente hay que entrar al clan Ya sea en esta opción de aquí, dándole aquí en esta opción que tenemos acá abajo, mano derecha abajo Y nos vamos a ir a la opción de clan Estando aquí en clan, lo que hay que hacer gente es irnos a esta opción que dice invitar Aquí en invitar pues podemos invitar a las personas que no están en el clan Que es esta persona y esta persona por ejemplo Puedo invitar al otro pero lo voy a dejar para un siguiente tutorial Entonces, lo siguiente que hay que hacer es que así de fácil puedes invitar a más usuarios Ya después, ya después de ellos quedará si van a aceptar unirse al clan, si o no Porque les va a llegar una notificación en la cual esa notificación les va a indicar que si les dan permiso O que si ellos quieren entrar al clan, ¿sale? Así de fácil, así de fácil es como se invitan usuarios a su clan Nada más es cuestión de que el siguiente enemigo acepte Digo, el amigo acepte, ¿sale? Hasta el próximo video